El concejal Verón Guerra asegura que Fuerza Republicana tendrá una muy buena participación en las próximas elecciones de agosto. Bueno, nuestra lista está liderada por nuestro presidente partidario, el doctor Ricardo Buzzi, en una alianza con el economista Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, así que seguramente Fuerza Republicana se va a posicionar entre los primeros puestos, dado que esa alianza estratégica está teniendo las dos cosas que más le preocupan a la gente, la economía y la seguridad. ¿Sigue en pie la alianza? Sí, sí, por supuesto, ya tenemos aprobado el voto, donde va Javier Milei, presidente, con Victoria Villarreal, Ricardo Buzzi, diputado nacional, y Mario Alamayo como candidato a Parlamento del Sur, como se llama esa entidad que creo que tiene. ¿Esto será una revancha para Fuerza Republicana? ¿Va a ser una muestra de cuál es la verdadera fuerza después de lo sucedido? Sí, no tengo duda que Fuerza Republicana va a ser una excelente elección. La anterior se polarizó y hubo una serie de condimentos que hicieron que a lo mejor merme un poco el voto, porque la gente dijo, bueno, entre A y B, querían ver si es que podía llegar a sacar al peronismo del gobierno. El soberano se expresó, ganaron, así que en esa polarización creo que lo que perdimos un caudal de votos, que seguramente lo vamos a recuperar, pero con creces ahora en las próximas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!